En este vídeo te queremos mostrar cómo utilizar el juego de cartas 1 para reforzar temas que son complejos en seguridad, por ejemplo, las 10 reglas básicas de la seguridad, las 10 reglas que salvan vidas, las 5 reglas de oro de la seguridad eléctrica. Es mucha información para recordar por parte del trabajador, 10 reglas, 5 reglas. Entonces lo que hacemos es que a través de un juego de cartas tan sencillo como el juego de cartas 1, podemos explicar estas 10 reglas o 5 reglas y reforzarlas para que el trabajador las aprenda. El juego de cartas 1 es un juego de cartas muy sencillo porque tiene 10 cartas de diferentes colores. Están, por ejemplo, de color verde y si es de color verde aunque no sea del mismo color pero si tiene el mismo número igual lo puedes poner así. Muy bien. Por ejemplo, se saca del mazo esta carta que es el 8 amarillo y tú tienes el 8 rojo o el 3 amarillo. ¿Cuál puedes sacar, Paula? El 3 o el 8. ¿Y por qué? Porque es amarillo y tiene el mismo número. Ok. Aunque no sea del mismo color pero si tiene el mismo número o aunque sean de diferentes números con el mismo color. Y el que se quede sin cartas gana. Muy bien. Entonces lo que hacemos es que adaptamos las cartas y en lugar de números ponemos las normas de seguridad, las 5 reglas de oro, esto acá en las cartas. Cambiamos los números y los colores por la información de las reglas que salvan vidas. Utilizamos las mismas mecánicas de juego 1, se reparten las cartas y deben buscar las cartas que tengan o el mismo color o en lugar del número la misma norma, la misma regla de oro. Gana el trabajador que se quede sin cartas. Y así reforzamos algo que es complejo como las 10 reglas, las 5 reglas con algo más sencillo como un juego de cartas para niños. Esperamos que esta información te sirva. Gracias.